Amigas y amigos productores de Colombia, reciban ustedes un saludo cordial en nombre de COOACA, empresa que realiza gestión ambiental y pues que es abanderada de generar proyectos para proteger la madre naturaleza. También reciban un saludo muy grande, caluroso de mi parte. En este espacio se compartirá una charla sobre agricultura orgánica, los conceptos básicos a tener en cuenta sobre la agricultura orgánica y, consecuentemente, con lo mencionado, pues vamos a dar inicio a esta charla. No sin antes mencionar que la charla se va a dividir en cuatro episodios, por así decirlo. El uno consecuente del otro, pero la idea es poder dar, compartir o compartir más bien un conocimiento que ojalá sea del provecho de todos. Bueno, vamos a compartir entonces lo que les deseo. Bueno, la charla la he denominado Inducción a la Agricultura Orgánica. Hola, mi nombre es Mauricio Alejandro París Becerra, ingeniero agrónomo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y pues junto con ECOOACA, la idea es empezar unos ciclos donde se van a hacer o se va a compartir desde el conocimiento algunos conceptos básicos, claros, sobre precisamente los preceptos de la agricultura orgánica y la idea es que, en la medida que a las personas les gusten estos temas, nosotros podemos seguir generando materiales didácticos, educativos, con el ánimo de mejorar nuestra calidad de vida como seres humanos. Y, pues obviamente, el sueño del siglo XXI, poder comer nuevamente alimentos libres de venenos. La agricultura orgánica, pues ha sido un nombre que se le ha dado a este tipo de agricultura, pero pues toda la agricultura es orgánica. En síntesis, toda la agricultura es orgánica. No es que la agricultura haya orgánica o inorgánica, no. Lo que pasa es que esa palabra se refiere al sistema de producción. Entonces, esta agricultura orgánica es un sistema de producción donde se refiere a los métodos y técnicas para cultivar plantas libres de sustancias tóxicas. Entre las sustancias tóxicas, pues están los fumicidas, los insecticidas, se producen algunos fertilizantes de síntesis y hormonas. Dentro de la agricultura orgánica no está permitido el uso de plantas manipuladas genéticamente. Son seres que, digamos, son antinaturales, por así decirlo. O sea, una planta que simplemente tolere la aplicación de un herbicida, que es una sustancia química que no es natural, que contamine el ambiente. Pues, obviamente, eso no tiene lógica dentro de una agricultura orgánica. Por eso, estas plantas no se permiten. Sin embargo, pues se requiere un uso estricto de insumos naturales para la producción de plantas de interés humano. O sea, quiere decir que los insumos que se utilizan en la agricultura orgánica, todos tienen que tener un origen natural, por así decirlo. Bueno, para poder hablar de la agricultura orgánica, entonces, entrando en el contexto, tenemos que entender que primero hay que estudiar los factores que están involucrados dentro de una agricultura orgánica. Y esos factores son prácticamente cinco. Uno, que tiene que ver con la genética de las plantas. El otro, con los factores bióticos o con los factores de vida que hay alrededor de un ambiente, de la planta o de un cultivar. De los factores abióticos, que son los factores físicos, que también intervienen en un cultivar de alguna especie vegetal. Y del manejo que le da el hombre. Y pues finalmente el factor que más interviene o que más está interactuando y a veces cambiando procesos y sistemas, pues es el hombre. El hombre como artífice de todo lo que su mente y su inteligencia lo ha llevado a crear. Entonces, dentro del factor genético, cuando nosotros estamos pensando en hacer un proyecto o incursionar en un proceso, un sistema productivo orgánico, pues tenemos que saber seleccionar nuestras variedades, la semilla que vamos a cultivar. Y tenemos que tener en cuenta qué es una línea varietal, qué es un híbrido o qué es una línea pura. ¿Por qué? Porque al hacer uso de estas especies, digamos, purificadas o hibridizadas, pues qué es lo que estamos ganando allí dentro de la genética de una especie. Que sean estas especies más tolerantes o posiblemente resistentes a algunas plagas o enfermedades. Y esto en la agricultura orgánica es muy importante porque es un factor que restringe la aplicación de sustancias externas para precisamente mediar o solucionar un problema o una plaga o algún factor adverso para nuestro cultivo. Entonces, obviamente tenemos que tener en cuenta que debemos saber seleccionar esa genética. Ahora, esa genética tiene que también o tenemos que tener en cuenta que la genética debemos conocerla también para poder entonces llevarla a vivir, a hacer crecer esas plantas, a hacer crecer esas semillas en unos factores abióticos, dentro de unos factores abióticos adecuados. ¿Cuáles son los factores abióticos? Pues la temperatura, que todo está relacionado con el clima, el piso térmico, donde se van a sembrar esas semillas, la disponibilidad de agua, el aire. Pues si nosotros hablamos de agricultura orgánica, no podemos ir a colocar un cultivo cerca de un desecho, o sea, de un relleno sanitario. No podemos colocarlo cerca de una ciudad que esté contaminada. Entonces, tenemos que tener también en cuenta la calidad del aire, la calidad del agua, que sean aguas limpias, que sean aguas buenas, que por lo menos cumplan los requisitos de calidad para poder establecer esa agricultura orgánica allí, que tenga la suficiente luz, que se adecuece a esa radiación solar de acuerdo a los requerimientos de ese cultivo, o de esa especie que vamos a cultivar, y obviamente, pues el suelo, que también podamos tener un suelo idóneo, y si no lo tenemos, pues tenemos que hacer un sustrato idóneo para que esas plantas que vamos a establecer allí, nos den los resultados que nosotros tenemos que estar. Pues entre los factores bióticos, una vez se tenga establecido la genética o el material o la especie que vamos a cultivar, y hayamos ubicado las condiciones, o le podamos dar las condiciones adecuadas climáticas a esas plantas o a esas especies que vamos a sembrar, tenemos que estudiar los factores bióticos que van a intervenir, van a interactuar con nuestro cultivo, o con nuestras especies a criar, por así decirlo. Entonces, esos factores bióticos, ¿qué son? Pues los microorganismos, la microfauna, la macrofauna, y en el caso de las plantas, hoy día se tiene que tener en cuenta inclusive los efectos alelopáticos que hay entre unas y otras. Efectos alelopáticos que posiblemente muchos de nuestros ancestros, por observación, los tenían en cuenta, hoy día nosotros no los tenemos en cuenta. Ejemplo, el café. El café necesita de otras especies para que les dé sombra, para que les dé sombrío, y finalmente esos árboles crecen por encima del café. ¿Y de dónde se cosecha la materia orgánica para el café? Porque el café es una planta que es ávida en materia orgánica. Pues de los mismos árboles, las hojas que van cayendo, los residuos, los desechos de esos árboles grandes, van cayendo y ellos son los que van alimentando el suelo de materia orgánica. Pero pues el hombre interviene a veces de una manera tan abrupta, que para mí en la actualidad es, no sé, asombroso ver cómo se ha sembrado tanto café, ya no les ponen sombrío, porque hay materiales que no lo necesitan, pero ¿qué ha pasado con el suelo? Ya ni siquiera se tiene la protección, ni para el café, ni para el suelo, donde se cultiva el café. Y estamos causando daños gravísimos en esos cultivos y en esas zonas donde se cultiva el café. Entonces ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando? El hombre como tal no está tomando estos factores en cuenta. Estamos olvidando que el suelo es un ser vivo, que las plantas necesitan la sinergia y la convivencia de muchos factores bióticos para que desarrollen y podamos sacar buenas cosechas. Ahora pues, el otro factor que también es supremamente clave, es el que hace el hombre y está referido al manejo, al manejo y a las actividades culturales que se hacen dentro de un cultivo. Y pues dentro de esas actividades que el hombre ejerce sobre un cultivo, tenemos que tener muy en cuenta los planes de manejo integrado. Yo en mis charlas los tengo nombrados como el manejo integrado de suelos y aguas, misa, misa, el manejo integrado de fertilizantes. Uno tiene que tener esos planes de manejo claros, claros, porque esos son imprescindibles en la producción. Los manejos integrados de plagas y enfermedades y el manejo integrado del cultivo como tal. Si nosotros hacemos unos paquetes de manejos integrados claros, concretos y estandarizados, pues nosotros podemos llegar a tener cosechas muy buenas, teniendo en cuenta los otros factores. Porque es que el ser humano en la agricultura tradicional solo se centró, es en el manejo. El manejo del agua, el del suelo, y sin embargo, a veces no se maneja ni el agua ni se maneja el suelo. Simplemente se siembra de una forma irracional, se colocan semillas, le pone fertilizantes, se le coloca agua y creemos que ya con eso es suficiente. Pues ahí es donde estamos fallando, porque fíjense, todos los factores que se están dejando afuera, todos los factores y la interacción de un cosmos, somos de un universo de donde nosotros podemos hacer crecer unas plantas. Todos estos factores finalmente, ¿a dónde nos llevan? Pues el hombre en su actividad económica hace, establece cultivos, es precisamente ¿para qué? para obtener especímenes que tengan una expresión típica, ideal, idónea, donde nosotros podamos obtener productos de altísima calidad y de muchísimo rendimiento. Y con mucha productividad, pues, finalmente esto se vuelve una actividad económica donde tenemos que obtener unas ganancias y generar unos bienes económicos. Pero si no se tienen en cuenta todos los factores, eso no es posible. Hay unos mitos donde dicen que la agricultura orgánica no da los mismos rendimientos. Eso es una mentira, señores. En mi experiencia personal, entre más veo que se degrada más el suelo, que más se daña la fauna, la microfauna, en un cultivo, sobre todo aquellos monocultivos o cultivos extensivos, día por día los rendimientos y la productividad de esas áreas impactadas es menor. Mientras que en suelos donde la gente ha entendido la necesidad de transformarse a una agricultura más orgánica, más limpia, más amigable con el ambiente, más respetuosa con la vida, con ustedes que la rodean, las cosechas van en aumento, señores. Y los costos bajan porque la cantidad y la intensidad de productos que se están aplicando allí disminuyen porque empieza a equilibrarse en las cargas, por así decirlo, ecológicas o biológicas, más bien, de estos sistemas productivos. Entonces, señores, tengamos muy claro esto porque esto se nos ha olvidado. Nosotros no podemos estar sesgados para solamente sacar ahora los alimentos que se producen en cuanto a nutrición, en cuanto a calidad, duración, en cuanto a sabor, aromas, colores, en la agricultura orgánica no se parecen en nada a los de la agricultura tradicional. Un tomate tradicional dura dos, tres días, cuatro días, ya se está ablandando, ya a la semana ya tiene problemas de pudición, se deshidrata, etc. Tomate orgánico puede durar un mes o más de un mes sin perder sus características. Y sí hay unas diferencias marcadas para aquellos que siempre, pues la mayoría están diciendo que no, eso es mejor meter los fertilizantes y los químicos y los venenitos para que las plantas puedan dar producción. Bueno, esos son los mitos que nos tienen, como dicen en la cuerda flora. Bueno, hasta aquí este primer episodio. Entonces, habrá el otro episodio que viene a continuación. Bueno, que viene a continuación.